¡Parece que fue ayer cuando de pequeños recibíamos tus retos, invitándonos a crecer, contándonos tus historias, tus anécdotas, tu mundo, un lugar alucinante y lejano que nos hacía soñar. ¿Te acuerdas de los bombones, las chuches, esas monedas que a escondidas nos dabas? Siempre de pequeños esperábamos con ilusión ir a ver a los abuelitos, o que por la mañana, bien temprano, vinieras a recogernos para llevarnos al colegio. ¿Era tan hermoso ver cómo sonreías? Siempre serás nuestro ídolo. Lograste triunfar, hacer tu propia casa, tener una familia, nuestros padres y tíos, y luego nos conseguiste a nosotros, o nosotros te conseguimos a ti. Queremos decirte lo importante que eres para nosotros, y repetirte una vez más cuánto te queremos. En simples palabras, abuelo, eres el mejor, lo más grande. Gracias a vosotros, a todos los abuelos, somos lo que somos. Gracias, muchas gracias. Porque ellos se lo merecen todo. Porque sin ellos no habría presente. Porque es el momento y la oportunidad. Por eso, y por mucho más, el Grupo Enercop y nuestra Sociedad Unión Musical han preparado este homenaje a nuestros mayores. Este viernes a las 10 de la noche, en la Casa de Cultura José Candelayedó de Crevillén, tienes una cita. Toda la recaudación irá destinada a la residencia de la Purísima. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas.